La Universidad Iberoamericana brindó una conferencia denominada Marketing en Motores de Búsqueda. El mismo trató sobre los tipos de publicidades necesarias para posicionar una página web. Por ejemplo, si entramos en Google y buscamos un producto o algún tema en específico, de repente nos salen algunas páginas que están posicionadas primero, otras que están después, así, y algunas que salen como anuncios, el viernes estuvimos tratando cómo hacer que una página de forma orgánica se posicione primero y hoy vamos a estar tratando cómo pagando, es decir, en Google podemos hacer que nuestra página aparezca entre los primeros resultados. Uno de los grandes beneficios de este tipo de marketing, de este tipo de publicidades, son el bajo costo, es decir, aparte de que se pueden llegar a los públicos que uno quiere, el producto que uno está vendiendo se lo pueden vender a las personas que lo están buscando, el otro es que no es muy caro, es decir, con un presupuesto bajo se puede conseguir muchos resultados. Desde el desarrollo fuerte de las redes sociales a partir del 2005, el marketing digital ha cobrado mucha fuerza y una de las cosas ha sido por eso, por el buen precio que tiene y por los públicos a los que puede llegar, y la masividad también. A lo largo de la conferencia estuvimos haciendo algunas consultas de qué tema relacionado con este le gustaría a los estudiantes y a las personas que participaron seguir y por sus respuestas, el análisis que hagamos, vamos a ver qué conferencia podemos hacer después.